Desde que yo nací, se bailaba salsa Digan lo que digan, lo mío es salsa Mira cómo vengo yo morenito Mira cómo vengo yo morenito Yo vengo cantando, yo vengo gozando Mira cómo vengo yo morenito Mira, 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 mira el pobrecito Mira cómo vengo yo morenito Mira cómo vengo yo picadito Mira cómo vengo yo morenito Mira cómo vengo yo picadito ¿Qué querías que me quedo? Salsa ¡Gracias! 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 ¿Qué? Papo Martínez de Ponce, Puerto Rico ¡Aplausos para Papo! ¡Ponce! ¡Ponce! ¡Aplausos, por favor! Papo Martínez de la Conga, los hermanos Moreno Yorqueta ¡Yeah! Si te gustó el video, dale un like y si no lo has hecho, dale a suscribirte. Gracias por ver. ¡Y que viva la salsa!